Amigos viajeros, espero se encuentren muy bien el día de hoy en el momento en que están viendo este video, espero que estén de maravilla y pues estamos de nuevo viajando, les estoy presentando una nueva serie de videos que voy a hacer aquí en la provincia de Alberta en Canadá así que les doy la bienvenida y no se los pierdan porque esto va a estar increíble ¿Qué se necesita para viajar a Canadá? Primero que nada se necesita un pasaporte con vigencia de mínimo 6 meses a partir de su llegada a Canadá además de que necesitan una autorización electrónica de viaje la cual deberán tramitar desde la página del gobierno canadiense esto aplica para los mexicanos, si no lo eres te recomiendo busques en la página de la embajada canadiense en tu país para ver los requisitos para viajar te recomiendo que también lleves una o más tarjetas de crédito además tu licencia de conducir en caso de que rentes auto por supuesto que no olvides comprar los dólares canadienses al día de hoy aproximadamente los podrás encontrar entre 15 y 16 pesos mexicanos y finalmente un comprobante de tus reservas de hotel para el caso de las preguntas migratorias amigos pues estamos aquí de camino a lo que es Jasper, llegamos ayer a Calgary, llegamos directamente en un vuelo de Aeromexico ya no va a volar más Aeromexico pero van a llegar vuelos directos aquí desde la Ciudad de México por la Aerolina WestJet a la cual me voy a regresar a México en unos días enfrentamos un coche, ayer dormimos en Calgary porque el vuelo llegó hasta las 11 de la noche y pues ahora estamos de camino hacia Jasper que va a ser el primer destino así que vamos para allá y por supuesto nos paramos aquí porque la verdad están increíbles los paisajes está haciendo un buen de frío pero está súper padre, así que vamos ¡Gracias! 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 Amigos, para poder llegar a nuestro destino final debemos pasar primero desde Calgary por el Parque Nacional de BAM y el Parque Nacional de Jasper una vez estando en la autopista van a encontrar unas casetas las cuales deberán pararse para pagar su admisión al parque puede ser por adulto o por grupo familiar y si quieren más información pueden entrar a la página oficial de los Parques Nacionales de Canadá esta tarifa sirve para ayudar a la conservación de estos increíbles lugares que seguro te van a fascinar si vas en auto te darán un recibo el cual deberás pegar en el parabristas para que pueda verse a simple vista una vez pagado continuamos nuestro camino por el Parque Nacional de Jasper hasta llegar a este encantador pueblo gente, ya estamos aquí en el hotel de Jasper y llegamos después de 5 horas de camino desde Calgary en las pistolas amigos y pues ya estamos aquí en el hotel que es el hotel So Rich nos vamos a quedar aquí por dos noches aquí en Jasper pues el día de hoy nos vinimos directamente desde Calgary aquí a Jasper, más o menos el camino fue de 5 horas pero estuvimos haciendo algunas paradas les recomiendo que cuando vengan en el coche tengan el auto lleno de gasolina porque no hay ninguna gasolinera en el camino porque son parques nacionales y por ejemplo ahorita que todavía es temporada de nieve no hay ni restaurante entonces tienen que venir muy muy bien preparados para este tipo de clima ya comimos aquí la verdad el restaurante no está tan malo el restaurante del hotel y vamos a ir a caminar aquí a un lago a ver que tal está y pues bienvenidos a Jasper Canadá gente y pues aquí el hotel está súper bien ubicado se ven las Canadian Rockies allá se ve el tren y esta avenida hacia allá nos lleva hasta el centro de Jasper nosotros vamos a ver. Música Amigos y ya estamos aquí en el Hotel Fairmont, el Fairmont de Jasper, Alberta, pueden venir aquí aunque no estén hospedados, hay un restaurante, pueden venir a cenar, está recomendable, la verdad no lo he probado, pero lo bonito de aquí también es venir a lo que es el lago, ahorita está todo congelado, el lago Bevert, vamos a pasar aquí la tarde recorriendo este lugar que se ve súper bonito, y también déjenme decirles que si vienen aquí a Alberta, es muy común que en las carreteras se encuentren algunos animales, por ejemplo hace rato yo me encontré ciervos canadienses en la carretera que veníamos de Jasper para aquí, para el Fairmont, no les den de comer a los animales, no los asusten, no se bajen a tomar fotos y pensar que están en un zoológico, porque ellos están aquí en el Parque Nacional, es una reserva natural protegida y deben tener mucho, mucho cuidado, entonces voy a estar recorriendo por un rato aquí alrededor del lago Bevert, y seguimos aquí en Jasper. ¡Gracias! 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 Para más tips y recomendaciones no olvides leer mi blog en deviajeconarmando.com, suscríbete a mi canal de YouTube, comparte con más gente viajera y gracias por ver este video.